Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien, gracias por estar aquí, muchas gracias por haber played el video. Hoy traigo estos peinados, como por ahorita que hace mucho calor, como ahorita está demasiado alta la temperatura por acá. Y yo quiero mostrarles cómo yo me hago mis peinados y que voy a darle ideas a ustedes, lo que yo hago en mí, cuando hace demasiado calor, cómo me recojo mi pelo. Estos peinaditos sencillitos, sin ningún prendedor, nada de prendedor, son peinaditos así, rápido, rápido, si quieres salir te los haces inmediatamente y nos vamos, así es como yo me los hago cuando voy a salir. Espero que les guste y que se queden a ver este video y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Y empezamos con el primer peinado que es una coletita bien fácil de hacer, así rápido y nada más peinamos nuestro pelo, si quieres puedes ponerte pelitos por delante en el fleco y lo único que tenemos que hacer es doblar el chonguito hacia abajo y ya está listo nuestro peinado, bien fácil de hacer. Como te digo, si te gustan los cabellitos en frente de tu cara, pues nada más te sacas unos cabellitos y ya está listo. Y vamos con el segundo peinado que este también es bien fácil también, más que a mí se me complicó un poquito, pero que va despeinado. Peinado, eso no importa, pienso que yo lo miro bien porque es un peinado sin pasadores, había dicho que prendedores, pero no son pasadores. Los pasadores yo no los estoy utilizando en esos peinaditos porque son bien fáciles de hacer, solamente te enrollas el cabellito y listo. Y sacamos unos cabellitos por enfrente. Tienes que tener dos donitas, las donitas que tú quieras, hay otro tipo de liguitas que son delgaditas. Las mías son gruesas porque a mí pues así me gustan y así más o menos me quedó este segundo peinado. Y me siento bien cómoda con él y como te digo, pues es de gustos a gustos. Está un poco despeinado, un poco chuequito, pero es rápido. Ahora voy a hacer el tercer peinadito que también es súper fácil. Me encanta mucho este peinado porque lo utilizo hacia arriba, muy arriba. Y me han dicho que este peinado como que me realza la figura de la cara, así me han dicho a mí con este peinadito. Por eso me encanta hacérmelo porque se mira juvenil a la vez. Yo no estoy tan joven, chicas, no estoy tan joven. Pero cuando me hago este peinado, mi rostro se alza, no sé, me miro como algo juvenil. Y este es uno de mis favoritos. Me encanta mucho este peinado y podemos entre sacar el pelo y hacer tú como una ruedita ahí arriba. Y ahora voy con el cuarto, con el cuarto peinadito. Y este es bien sencillo, este es nada más este de agarrarte media colita y dejarte tu pelito suelto. Y también nada más meterlo hacia abajo. Son unos peinaditos bien prácticos que nos sacan de muchos apuros. Y también así bien fácil y sencillo. No es cosa del otro mundo. Son peinados bien fáciles que cualquiera los puede hacer. Quiero que sepa, aquí como las escueleras, ahorita que ya van a empezar las clases, ahorita que ya hay bastante calor. Y pues, esos peinados son bien prácticos. Yo ahora voy con el quinto peinadito. El quinto peinado ya es el típico chongo. Este típico chongo se mira más bonito cuando uno tiene el pelo largo, largo. Porque el mío no está largo, pero tampoco está muy corto. Ay, yo este, estoy tratando de hacerme el chonguito. Pues va a salir chiquito, ¿verdad? Pero pues, es chonguito que también, pues sí se mira bonito también. Me gusta también ese chongo porque no me jala mucho el pelo. Y también te entresacas cabellitos que tengas aquí enfrente, chiquitito, para que se mire más juvenil tu peinado. Y voy a estar jalando de atrás un poquito más por si lo quieres, por si lo queremos, perdón, despeinadito. Te puedes jalar cabellitos y así ya queda bien práctico. Ojalá que les haya gustado este video, chicas. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.